Una de las cualidades y características de este ponente que el día de hoy nos acompaña es el compromiso fermo, la fe, las ganas para participar y aportar un cambio de paradigmas constante. Y este cambio siempre es en aras de mejorar el efecto de derecho de nuestro país, evidentemente de los tratados en todas las ramas del derecho. Y me refiero por supuesto al doctor Edgar Fragoso Becerra y les voy a hablar brevemente de su reseña curricular, muchos ya lo conocen, pero para que entendamos la calidad de la experiencia que nos va a compartir el día de hoy. Mi cuenta acusado en el sistema penal acusatorio, evidentemente es licenciado en Derecho de la Escuela Nacional de Estudios Profesionales por la Universidad Nacional Autónoma de México y ha tenido también en cuantos cursos diversos diplomados relacionados con las materias de civil, mercantil y de derecho penal. Hace 21 años el doctor Fragoso es titular del trabajo jurídico Fragoso Becerra y asociado, él es docente de la licenciatura y también de la maestría en diversas universidades de esta edad, pero también es conferencista y capacitador, capacitador de diversos foros celebrados también en nuestra entidad. Como podrán observar entonces la trayectoria de nuestro ponente, evidentemente les va a garantizar a ustedes la calidad de esta conferencia por experiencia que el día de hoy nos va a compartir. Además, se ha preocupado de retomar de diversas entidades a través de los operadores jurídicos. La mecánica en la que se va a desarrollar esta conferencia es la siguiente, el ponente aproximadamente durante el plazo de 40 minutos. Les va a exponer a todos ustedes las problemáticas, pero también va a hacer un análisis de las soluciones de este tema tan relevante. Y si durante el desarrollo, evidentemente, hay algunas preguntas, opiniones, inquietudes, por supuesto que son súper bien recibidas, esa retroalimentación que podamos darnos durante esta mañana, evidentemente es muy enriquecedora, pero para no interrumpir al ponente durante el uso de la voz, les agradezco mucho que escriban su pregunta en el chat, escriban la palabra en el chat para que al final de la placa del ponente les pueda dar el uso de la voz. Si lo prefieren, yo pueda dar lectura a las preguntas para que el doctor Fragoso tenga bien responderlas. Bueno, doctor Fragoso, sin mayor ángulo, le doy el uso de la palabra. Doctora, muchísimas gracias. Doctora y amiga, la verdad que es un placer realmente, en principio de cuentas, pues nuevamente haber sido invitado para poder disertar nuevamente con este grupo, con esta asociación. Bueno, evidentemente te agradezco mucho, Alfredo, agradezco el capítulo Tabasco que dignamente preside, respecto de nuevamente la asociación G. Rubén Clarks, Law Society, en este capítulo, obviamente al director nacional que en su momento en que nos va a acompañar, y desde luego pues me da un gran gusto contar con la participación de mi compañera y amiga, y por qué no decirlo, mi primer maestra que tuve del sistema acusatorio en toda mi experiencia de vida, que es precisamente la doctora Anabel Chumacero. Fue un honor, o sigue siendo un honor que me hayas distinguido, me hayas distinguido con la presentación. Me da muchísimo gusto ver caras conocidas. Veo a mi hermano, veo a un querido amigo de hace veintitantos años que compartimos, Oscar, por ahí te alcanzo a ver, veo a mis compañeros de doctorado, a mis alumnos, a mi mamá, que anda por ahí también, de verdad, a colegas, a Rebeca, a Nadia. No, 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 o sea, de entrada es un placer, es un placer. A mi hermano Alberto andaba por ahí que está iniciando la carrera también, a mi hermano Ricardo, a mi primo Oscar. Bueno, en fin, creo que las menciones y me da un gusto verlos a todos definitivamente. No, creo que es un tema de emoción. Ahí va mi papá, también se está acercando, pero en fin, el tema es súper interesante. Sí, como bien lo dice la doctora Anabel, ya tengo aquí en el estado de Tabasco 20, pues prácticamente cumpliría cerca de 21 años. Llegué en 1999 y llegué a postular. Desde ese tiempo a la fecha he postulado y hay algo muy importante, que es que uno, pues, definitivamente tenga la posibilidad de transmitir, de compartir la experiencia, no, el tema del egoísmo, de llevarse la experiencia o el conocimiento, pues a nada, bueno, lleva. Finalmente es mejor todavía dejar un legado. Este tema que se pone a consideración el día de hoy, que más que una conferencia es, yo quiero, es como si tuviéramos una plática de amigos, una charla de café, ¿sí? Este tema es un tema muy interesante porque, por principio de cuentas, podría poner en duda lo que pudiera ser el nuevo sistema acusatorio oral y penal, desde luego, en comparación con el anterior. Todos sabemos que este nuevo sistema acusatorio realmente es mucho más garantista, ¿sí? Es mucho más certero, da más seguridad jurídica, pero hay algunos puntos, hay ciertos tópicos que pudieran parecer que son más restrictivos que del sistema inquisitivo o mixto inquisitivo que teníamos. Este tema pareciera, en un enfoque original, que es más restrictivo que el sistema anterior. ¿Por qué? Vamos a hacer una remembranza. En el sistema anterior siempre ha existido el tema de la retención ministerial, ¿qué es? Es un acto procedimental que realiza el Ministerio Público durante la investigación. Anteriormente era durante la averiguación previa, que era, de todas formas, era la investigación ministerial, simplemente que averiguación previa era como que el verbo, ¿no? Era lo que hacía el Ministerio Público previamente a judicializar. A veces, de repente, pensamos que son completamente incompatibles los sistemas, pero no realmente hablamos de los mismos actos que hacía tanto la actividad, perdón, la autoridad que está o que rejerce la Procuración de Justicia como la que hace la Administración de Justicia. Pero bueno, ¿qué pasaba en el sistema anterior? En el sistema anterior, si recuerdan, podía existir la posibilidad de que una persona que hubiera sido detenida, partiendo del tema de la flagrancia, porque ¿cuándo vamos a estar en la posibilidad del tema de una retención ministerial? ¿En sistema anterior o en sistema actual? En sistema anterior o actual era cuando se detenía por regla general en flagrancia. También se puede actualizar en urgencia, pero sabemos que los casos de urgencia son, pues, muy limitados, ¿no? Casi no se dan los casos de urgencia. Pero bueno, a partir de que era puesto a disposición por la autoridad captora, o incluso recuerden que de acuerdo con el artículo 16 constitucional, cualquier persona puede detener a alguien que se encuentre cometiendo un delito. Nada más que, pues, obviamente también tienen la misma obligación de ponerlo a disposición de la autoridad, en este caso de la autoridad policial, y desde luego la autoridad policial tendrá que hacer, aparte de algo que hoy es novedoso en cuanto a la reglamentación que se llama Registro Nacional de Detenciones, pero de todas formas el Código Nacional siempre ha previsto el tema del registro de la detención. Pero a partir de ese momento la policía tiene que ponerlo a disposición de inmediato con el Ministerio Público, ¿sí? Y en ese momento el Ministerio Público iniciará con un plazo constitucional que establece el propio artículo 16, que es la retención. No nos estamos metiendo con temas de detención. Detención es flagrancia, urgencia, pero aquí estamos hablando de la retención. ¿Y qué pasaba en el sistema anterior? Recuerden que existían los famosos delitos graves, que es lo que nos pudiera, lo que se asemeja a lo que hoy en día son los delitos de prisión preventiva oficiosa. Si existía anteriormente un delito grave, pues evidentemente no había una forma de que esta persona pudiera obtener en este plazo de retención su libertad. Sin embargo, hoy en día en este nuevo sistema oral, lo único que podría restringir objetivamente hablando, esa retención, si hubiera la mínima posibilidad de liberar a la persona que fue detenida, sería que fuera un delito de prisión preventiva oficiosa. Pero bueno, ¿cuál era la aparente ventaja del sistema anterior? Que si no era delito grave, podíamos solicitar su libertad bajo caución y la Constitución señalaba claramente que inmediatamente que solicitara a la persona la libertad provisional bajo caución, tenía que concedérsele. ¿Qué significaba? Vamos a pensar, un típico accidente de vehículos, daños culposos, por un accidente de vehículo, evidentemente llegaba el abogado, en este caso, que hoy en día es investigado en aquel, entonces era probable responsable o indiciado en aquel momento, en aquel sistema, y inmediatamente solicitaba su libertad bajo caución, claro, con todas las reglas de caución, y de inmediato tenía la intención de conceder esa caución, no agotar el plazo de 48 horas de retención. Hoy en día pareciera que la fórmula es más compleja. ¿Por qué? Porque no existe la libertad provisional bajo caución. Y entonces, ¿qué es la retención hoy en día? Y pareciera que hoy en día el Ministerio Público cuenta con un plazo donde a facultad de él, de acuerdo con el artículo, si no me falla la memoria, es el 140 en específico, del Código Nacional de Procedimientos Penales, él podrá liberarlo si lo considera pertinente o no. Y entonces, la fórmula es que hoy en día, en apariencia, no podemos pedir la libertad como en el sistema anterior. Perdón, algo pasó, ¿verdad? ¿Me siguen escuchando? Ok, bueno, gracias. Entonces, pareciera que hoy en día el sistema acusatorio nos representa mayor inconveniente que el sistema mixto inquisitivo, porque en el mixto inquisitivo no lo podríamos llevar inmediatamente si no era delito grave, y ahora, hoy en día, no podría hacerse, sino que queda a facultado discrecionalidad, perdón, del Ministerio Público. Eso va a ser parte de lo que el día de hoy vamos a platicar. Vamos a analizar si realmente se trata de una facultad del Ministerio Público de poderlo retener, o un derecho de él, o bien es una obligación en caso de que realmente se colmen las exigencias. Quiero comenzar platicando dónde está el fundamento, el origen jurídico de la retención, y como se los decía, lo encontramos en el artículo 16 de nuestra Constitución Política, en el párrafo décimo, y en este párrafo décimo establece claramente, dice, ningún indiciado podrá ser retenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en el que deberá ordenarse su libertad o ponerse a la disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos en que la ley prevea como delincuencia organizada, todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. Ahí tenemos la naturaleza jurídica de la retención, que qué es, les reitero, la retención es el acto del Ministerio Público a través del cual, dentro de la etapa del procedimiento penal, bueno, más bien, sí del procedimiento penal, en su primer fase, fase de investigación inicial, él lo único que va a lograr es detener o retener a la persona que le fue puesta a disposición por la posible comisión de ese delito, reitero, el caso más común, desde luego, se trata del caso de flagrancia, donde va a calificar, desde luego, en un principio, en una calificación preliminar que hace el Ministerio Público, va a calificar los supuestos de flagrancia, en que hay un acuerdo que va a emitir, que se llama acuerdo de retención, por regla general, esto lo hace ya dentro de la actuación en la carpeta de investigación, ¿sí? ¿Qué es importante? Bueno, es importante analizar si a la luz de lo que señala el artículo 140, realmente es una facultad, o no lo es, precisamente, el proceder del Ministerio Público a mantener exactamente a la persona 48 horas. Hoy en día, los que tengan experiencia procesal, los que postulen, saben que es muy común que el Ministerio Público, cuando tiene a alguien detenido, y volvemos al ejemplo de un choque de vehículos, daños y posiblemente lesiones, que no constituye, desde luego, delito, ni es delito grave, ni es delito que hoy en día merite prisión preventiva oficiosa. O sea, cuando uno se acerca a la sede ministerial, muchas veces el Ministerio Público, y si uno le pide que le decrete la libertad, dice, no, porque tengo hasta 48 horas, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace uno? Pues no puede decir, oye, te solicito una libertad bajo caución, porque eso no procede. Quiero que nos detengamos a analizar. La redacción del artículo 140 del Código Nacional, está intitulada Libertad durante la investigación, dice, en los casos de retención por flagrancia, cuando se trate de delitos que no merezcan prisión preventiva oficiosa, y el Ministerio Público determine no solicitar prisión preventiva como medida cautelar, podrá disponer la libertad del imputado, o imponerle una medida de protección en los términos dispuestos en este código. Después dice, cuando el Ministerio Público decrete la libertad del imputado, lo prevendrá a fin de que se abstenga de molestar o afectar a la víctima o ofendido, a los testigos del hecho, a no obstaculizar la investigación y comparecer cuantas veces sea citado para la práctica de las diligencias de investigación, percibiéndolo con imponerle medidas de apremio en caso de desobediencia. Si se dan cuenta, la redacción de este artículo 140, que tiene que ver con esta retención ministerial, pareciera que si lo analizamos con una interpretación literal de este precepto, desde luego que le daría, porque yo no sostengo que le daría al Ministerio Público la aparente facultad y discrecionalidad para él considerar si decreta la libertad o no. Y por regla general, ese es el proceder del Ministerio Público. Sin embargo, yo soy divergente de esta interpretación, porque tanto el derecho procesal penal como cualquier otro tipo de derechos, procesales y desde luego también sustantivos, deben de ser interpretados de manera sistemática. Y considero que la solución para poder entender si se trata de una facultad o de una obligación, no la da la lectura de las propias obligaciones que establece el Código Nacional para el Ministerio Público, que están establecidas tanto en el artículo 131, relativo a esas obligaciones del Ministerio Público, como en el artículo 149, que es la obligación que tiene de verificar la flagrancia y las condiciones para tal. ¿Por qué me atrevo a referirlo? Porque vamos a leer la redacción del artículo 131, en su fracción decimoprimera. Dice, en el primer punto del artículo 131, que está intitulado Obligaciones del Ministerio Público, dice, para los efectos del presente código, el Ministerio Público tendrá las siguientes obligaciones. Dice, fracción decimoprimera, que es la que nos ocupa, ordenar la detención y la retención de los imputados cuando resulte procedente en los términos que establece este código. Considero que esa palabra, que es cuando resulte procedente, es la clave realmente para poder determinar que la retención que establece el artículo 140 no es una facultad del Ministerio Público, sino que es una obligación. Pero es una obligación siempre y cuando se encuentren en el supuesto de que debe de imponerse como tal, de que debe restringirse la libertad del Ministerio Público. El otro artículo, el 149, nos habla de la verificación de la flagrancia. ¿Y qué dice? En los casos de flagrancia, el Ministerio Público deberá examinar las condiciones en las que se realizó la detención inmediatamente después de que la persona sea puesta a su disposición. ¿Qué va a identificar? Pues evidentemente que sí se haya dado o no se haya dado la flagrancia. ¿Sí? Segundo punto, si la detención no fue realizada conforme a lo previsto en la Constitución y en este código, dispondrá la inmediata libertad de la persona y en su caso velará por la aplicación de las sanciones disciplinarias o penales que correspondan. Dice, así también, durante el plazo de retención, el Ministerio Público analizará la necesidad de dicha medida. ¿De cuál medida? De la retención. ¿Sí? Y realizará los actos de investigación que considere necesarios para, en su caso, ejercer la acción penal. ¿Qué significa? De manera tradicional sabemos que, pues, podríamos agotar que hay tres formas de conducción, podrían ser hasta cuatro, pero bueno, tres formas de conducción del imputado al procedimiento penal. Que en este caso, desde luego, una es la orden de aprehensión, otra la cita, en algunos casos catalogan la comparecencia, no es una aprehensión, pero formalmente, pues, es, lo llevan, y es la otra forma de conducción, es la puesta a disposición. ¿Sí? Pero bien sabemos que no en todos los casos, en todos los casos, se van a pedir aprehensión. La aprehensión se va a dar cuando haya necesidad de cautela. Y el análisis sistemático que se tiene que hacer por parte del Ministerio Público es precisamente el que señala el artículo 140 para determinar que no es facultad, sino obligación verificar las condiciones de viabilidad para la imposición, para la restricción de la libertad, y sobre todo, basado a que de manera sistemática todo el procedimiento penal debe estar también observando constantemente los principios del procedimiento, y entre ellos, uno de los principios más importantes es el que señala el propio artículo 20 constitucional en su apartado segundo, en su apartado B, fracción primera, que es el principio de presunción de inocencia. ¿Qué es el principio de presunción de la inocencia? Sabemos que es un principio fundamental establecido en nuestra Carta Magna y en tratados internacionales con nuestra Corte interpretado en tres vertientes. ¿Cuáles son esas tres vertientes? La regla de trato procesal, la regla probatoria, y desde luego la regla de trato extraprocesal también, ¿no? Respecto a la regla de trato procesal, recuerden que toda persona debe ser tratada como inocente durante todo el procedimiento. Y entonces, basado en el principio de presunción de inocencia, debe de atenderse precisamente a la restricción, debe de analizarse la restricción de la libertad de la persona. ¿Qué significa? Que no toda persona que sea detenida en flagrancia necesariamente tiene que estar detenida a las cuarenta, retenida a las cuarenta y ocho horas. ¿Por qué? Porque hay casos absurdos donde realmente solamente se agotan las cuarenta y ocho horas para tenerlo guardado. Lo ponen a disposición del Ministerio Público y ¿qué hace el Ministerio Público? Después de que lo guarda, tal vez, hablemos de una vinculación a proceso y de una medida cautelar diversa a la depresión preventiva justificada. O sea, recordemos, este tema está basado en que si estamos hablando de asuntos de prisión preventiva oficiosa, desde luego que está completamente obligado, ahí sí está obligado el Ministerio Público a mantenerlo retenido. ¿Por qué? Por la calidad del tipo de delito. Sabemos que son los que están establecidos principalmente en el artículo diecinueve de la Constitución Federal. Pero si no se trata de delito de prisión preventiva oficiosa, lo que tiene que hacer el Ministerio Público en ese podrá que señala el artículo 140, es analizar si realmente, a pesar de que fue puesto a disposición en flagrancia por la detención del vehículo, por la comisión del delito, perdón, es si realmente tiene elementos objetivos para poder ir a la audiencia inicial y en su momento en la fase de medidas cautelares de imposición y de debate, si realmente va a tener elementos objetivos para poder solicitar una prisión preventiva justificada. ¿Qué significa esto? Entonces, la retención tiene que analizarse tomada de la mano del análisis eventual del debate de las medidas cautelares. Es la única manera en la cual el Ministerio Público podría colmar con su obligación. Por eso, el artículo 131 señala que analizará la retención, la detención y la retención conforme a lo que señala el código. Y entonces, armonizados estos tres artículos, considero categóricamente que no es una facultad del Ministerio Público, que es una obligación y que la obligación está circunscrita a que si él cuenta con elementos objetivos para los cuales o basados en los cuales va a solicitar en la audiencia inicial prisión preventiva justificada, desde luego él tendrá que mantener la retención, pero interpretado a contrario censo y tomado de la mano del principio de presunción de inocencia y tomado de la mano de las incluso sentencias de la Corte Interamericana con relación a los principios de la mínima intervención que incluso también lo retoma nuestro Código Nacional en el tema de medidas cautelares, si realmente el Ministerio Público no va a solicitar prisión preventiva justificada en la audiencia, ¿por qué? porque no se actualiza ninguno de los riesgos procesales, ¿cuáles son? desde luego, pues evidentemente sabemos que puede haber un riesgo de sustracción, si no me falla la memoria del artículo 168 creo que es el que lo prevé y si no ahorita lo corrijo, pero bueno, que no va a haber obstaculización del procedimiento, que no hay riesgo para la víctima, testigos y sociedad, o sea, si no se va, si no cuenta en la carpeta de investigación con estos elementos objetivos y si de ese plazo de 48 horas de retención él no va a enfocar su investigación a obtener ese tipo de elementos, recuerden que se tiene que ceñir también un principio de objetividad y lealtad procesal del Ministerio Público, entonces, bajo esa observancia del principio de objetividad no debiera precisamente en el acuerdo de calificación de la retención, que es el actuar que va a sostener o que va a fundar y motivar y documentar la retención de la persona, entonces, ahí no debiera de calificarla, ¿por qué? Porque él no va a solicitar esa presión preventiva justificada, porque él no cuenta con elementos, porque no representa a la persona detenida a riesgo para la víctima, ofendido a la sociedad, porque esa persona tiene arraigo, ¿sí? Porque finalmente la pena es mínima también, o sea, entre los riesgos que maneja, los riesgos procesales que pueden identificar el riesgo de sustracción, el peligro de sustracción, entonces, el deber de objetividad del Ministerio Público en ese momento debe circunscribirse a determinar la libertad. Recuerden, el sistema acusatorio es de mínima intervención, es de mayor respeto a los derechos fundamentales. Yo creo que la redacción del artículo 140 simplemente genera una confusión, claro, una confusión que si nosotros como postulantes no la hacemos valer, desde luego hace permisible al Ministerio Público que se abuse de ese artículo, de esa facultad que tiene, pero que desde luego bajo ninguna circunstancia esa facultad realmente le da un derecho a él que sea un derecho imprescindible para poder solicitar la libertad. Yo considero en base a este análisis que no es una facultad sino que es una obligación del Ministerio Público siempre y cuando esté en las condiciones de ir a audiencia inicial y solicitar y justificar la medida cautelar de presión preventiva oficiosa. Si no lo es, no es una facultad. Yo he tenido la oportunidad de hacerlo en sede ministerial en algunos casos en la misma sede ministerial me han dado la libertad de la persona. Mi socio incluso ya lo llevó a una audiencia precisamente por ahí lo saludo, lo veo por ahí que anda por ahí. Ya lo pusimos en práctica y efectivamente si realmente no hay elementos objetivos, si no se decretó el que se iba a imponer esa necesidad de cautela, los jueces de control aquí en el Estado de Tabasco han autorizado precisamente no calificar de legal la retención. No es la detención, es la retención. Tengo también la experiencia de algunos jueces de la Ciudad de México que incluso, incluso llaman la atención de varios ministerios públicos por no actuar bajo el deber de objetividad. ¿Por qué? Porque agotan y trasgreden esa libertad de ambulatorio de la persona sin que hubiera sido necesaria. ¿Por qué? Porque llegan a la audiencia inicial y piden, no sé, como medida cautelar que no se le acerque a la víctima, piden presentación periódica, etcétera. Algunas otras quieren que no salga del Estado, que no salga del país, que no salga de la ciudad, pero no piden prisión justificada y entonces es una forma con la cual en esa fase, en esa parte de la audiencia puede uno incluso debatir sobre la ilegalidad de la retención. Ahora bien, bajo este concepto, reitero, simplemente lo único que hay que hacer es armonizar, hay que interpretar sistemáticamente y al Ministerio Público se le debe de pedir, precisamente en la propia sede ministerial de la libertad. Yo intitulé el nombre de la conferencia o de la plática como precisamente retención ministerial, obligación o facultad, facultad o obligación, o sea, alternativamente y posible solución. Desde luego la conclusión de la que yo llego es que no es facultad, es obligación, es obligación si están las condiciones de viabilidad y por el contrario es obligación decretar la libertad o no retener si no se están en las condiciones de objetividad o de viabilidad. Y ahora diríamos ¿cuál es la solución? Tenemos dos momentos para esta solución, ¿sí? ¿Cuál sería? Recuerden, aquí hay algo muy importante. ¿En qué momento el Ministerio Público va a calificar la retención? Una vez que los agentes de la policía le ponen a disposición al detenido del Ministerio Público, él debe de pronunciarse de manera inmediata en términos del artículo 149. Le repito, este 149 señala que va a verificar que se hayan dado las condiciones de flagrancia. Si verifica que se dan las condiciones de flagrancia en ese acuerdo y por regla general es donde ellos dicen se decreta la retención. Sin embargo, muchos agentes del Ministerio Público pasan por alto que de acuerdo a nuestra norma constitucional en el artículo 16 señala que todo acto de molestia debe de estar debidamente fundado inmotivado. Llegó el momento donde en alguna... Llegó el momento donde en alguna... Llegó el momento donde en alguna... ¿Se escucha por ahí? Se está repitiendo, es una reflexión. Bueno, ¿Sí, verdad? ¿Ya me escucha nuevamente? Bien, gracias. Bueno, diríamos cómo poder debatir en... Sabemos que una de las primeras fases realmente la primera fase de la audiencia inicial es la del debate de la legalidad de la detención y la retención. Pero dirían ¿Cómo podemos saber nosotros que el Ministerio Público en una fase posterior de la audiencia ¿Cómo voy a afirmar yo que no va a pedir prisión preventiva justificada? Porque ese es una... Un argumento que dirían bueno y yo ¿Cómo sé que en lo que va a seguir con posterioridad no lo va a solicitar? Bueno, yo considero lo siguiente. Finalmente el artículo 16 de la Constitución Federal impone a toda autoridad y en esa fase de investigación inicial la famosa investigación desformalizada conforme a la doctrina original ¿Sí? En esta fase el Ministerio Público es la autoridad y como autoridad debe de observar los principios constitucionales de la debida fundamentación y motivación. ¿Cuál sería la fundamentación de su retención? La fundamentación desde luego va a estar basada en el 146 que habla de los supuestos de flagrancia y en el 149 que le va a dar la posibilidad de señalar que es su facultad calificar la retención. Pero ¿Cuál es la motivación? Pues es lo que se plasma en el acto de autoridad conforme lo señala la doctrina de amparo. ¿Sí? El acto de autoridad debe de señalar los motivos por los cuales yo voy a hacer o dejar de hacer. Entonces un primer elemento importante para identificar eventualmente en una audiencia ante juez de control ya sea en la audiencia inicial o en una audiencia de control previa que se puede solicitar esa es una de las soluciones. ¿Sí? Sería identificar si en el acuerdo del retención de la ley del 149 él señala que va a solicitar como medida cautelar la prisión preventiva justificada. En Ciudad de México precisamente jueces que han sido capacitadores de su servidor me han compartido que si en ese acuerdo de retención el Ministerio Público no establece que va a solicitar en audiencia inicial la prisión preventiva justificada porque se actualiza alguno de los riesgos procesales para hacerlo desde esa simple omisión en el acuerdo de retención se configura el acto a través del cual yo puedo fundamentar mi petición de control judicial o en la audiencia inicial debatir sobre la legalidad de la retención porque son dos mecánicas ¿sí? Puede ser antes o puede ser después. Ahora bien ¿cuándo puede ser antes? ¿y por qué? Bueno hay varios supuestos por los cuales puede ser antes. Recuerden que incluso en delitos que se requieren creya el código es muy claro y señala en qué momento cuando está identificado a la víctima se puede presentar la querella que es de 12 horas ¿sí? Cuando no está identificada es de 24 ¿sí? E incluso cuando está imposibilitada dice el código nacional que se puede la querella presentar por conducto de un familiar puede ser un consaguino dentro del tercer grado o por afinidad en el primer grado ¿qué significaría? De cualquier manera que la querella se tiene que presentar y los rubros es ¿está identificado o no está identificado? Primer punto si llega a ser el caso de la detención y no se ha presentado la querella y el ministerio público dice pues yo puedo tenerlo 48 horas ¿se puede convocar inmediatamente después de los plazos agotados? Ahora 13 y no se ha presentado la querella inmediatamente yo convoco audiencia de control judicial de las omisiones del ministerio público ante el juez de control como solicitud urgente para debatir sobre la ilegalidad de la retención esa es una fórmula ¿cómo se llaman esas peticiones de audiencia? bueno en algunos casos se les conoce como incidencias ¿por qué? porque es incluso antes de la audiencia inicial otro supuesto pudiera ser si yo identifiqué que en el acuerdo de retención o imagínense han pasado 10 horas y el ministerio público ni siquiera ha elaborado el acuerdo de retención inmediatamente yo convoco a juez de control porque sigue violando una regla del procedimiento el procedimiento le impone que inmediatamente que se lo pongan a disposición tiene que elaborar ese acuerdo de retención calificando las circunstancias de la flagrancia otro más si en el acuerdo de retención no se estableció que va a solicitar prisión preventiva justificada ya lo hizo lo hizo a tiempo pero no lo solicitó no lo plasmó yo puedo válidamente ir con el juez de control es decir no hay ningún elemento objetivo en el cual el ministerio público haya decretado la retención bajo el esquema de que va a solicitar prisión preventiva justificada otro más y este es novedoso siempre ha estado en el código nacional pero realmente es novedoso porque sabemos que se acaba de publicar hace poco la ley nacional del registro nacional de detenciones y yo ya conozco algunas resoluciones que han establecido en términos del artículo 17 de esta ley tomado de hay otro del código nacional denme un segundito dice aquí denme un segundo por favor hay un artículo que señala de todas formas que la persona que es detenida inmediatamente si es detenido por la autoridad la autoridad aquí está es el 147 dice los cuerpos del código nacional los cuerpos de seguridad pública estarán obligados a tener a detener a quienes cometan un delito flagrante y realizarán el registro de la detención y si se dan cuenta hoy en día esta regla que ya establece el código nacional de procedimientos penales también está armonizada a la ley nacional del registro nacional de detenciones y hoy en día en las audiencias iniciales al debatir sobre la legalidad de la detención si no se hace el registro puede ser un motivo precisamente para solicitar que no se califique de legal la misma ¿qué significa? que si de entrada no se llevó a cabo el registro nacional de detención de la persona incluso yo puedo ir a esa audiencia de control judicial antes de las 48 horas para que el ministerio público convoque audiencia al ministerio público y en una incidencia les repito se debata sobre cualquiera de estas anomalías no se presentó carilla a tiempo no se estableció en el acuerdo de retención sobre que se va a solicitar la presión preventiva justificada no se registró en el registro nacional la detención y esto puede ser antes de como primera solución jurídica en incidencia ante juez de control y tengan por seguro que va a convocarse audiencia de manera urgente seguramente no lo establece el código pero seguramente por la calidad de incidencia que se presenta debieran los jueces de convocar audiencia de forma inmediata en un lapso de horas la segunda mecánica sería llegar a la audiencia inicial casi todo mundo piensa que el tema de la audiencia inicial que obviamente sabemos que el objeto principal es la vinculación la petición de vinculación a proceso muchos colegas se enfocan a tratar de debatir sobre el fondo del hecho que de hecho es muy bueno no hay que ir a una audiencia inicial si no se lleva esa preparación pero podríamos evitar todo el debate y al cliente que le interesa al cliente le interesa salir el cliente está detenido y lo único que le va a interesar al cliente es que el abogado lo libere no es si se pone la estrellita no es si demostró que no hay hecho pero si la libertad va a depender del primer debate y este debate se va a realizar en la primera audiencia en la primera fase de la audiencia inicial que es el control de la legalidad de la detención si se colman los supuestos de la flagrancia yo no voy a enfocar mi debate a la flagrancia a la detención la detención se pudo haber dado perfectamente bien en algunos de los supuestos de flagrancia que maneja el artículo 146 pero aquí lo interesante sería debatir sobre la retención hay que recordar que en ocasiones a los defensores sobre todo a los defensores particulares nos contratan ya cuando va a ir la audiencia entonces todo va a depender del momento en que nosotros seamos llamados ¿por qué? vamos a pensar que si nos llaman todavía o nos designan como defensor dentro de las 48 horas ¿cuál podría ser mi proceder? mi proceder pudiera ser identificar que no se va a actualizar ningún riesgo procesal no va a haber peligro de sustracción no va a haber riesgo para la víctima o no va a haber obstaculización y entonces yo desde la carpeta de investigación desde la investigación incorporo podría incorporar a la carpeta hay un artículo el 217 que me permite a mí como defensor incorporar actos de investigación yo puedo acreditar que mi representado mi defenso tiene arraigo tiene propiedades le puedo dar una copia al ministerio público o una copia certificada acotejada de su escritura pública de su constancia de trabajo de su acta de matrimonio que aquí están sus hijos sus hijos están en escuelas entonces podemos decir arraigo tiene todos esos actos los podemos demostrar dentro de la carpeta y es más yo recomiendo que dentro de la misma investigación cuando uno exhiba estos actos de investigación le solicita al ministerio público la libertad en términos del artículo 140 si no la niega el ministerio público esos elementos objetivos nos los podemos llevar a la audiencia inicial y en la audiencia inicial nos van a servir para el debate del control de la legalidad o de la ilegalidad de la retención porque como les repito también podríamos ya argumentar en la audiencia inicial o si nos acaban de contratar en la audiencia inicial que no se colmaba esas condiciones de objetividad por parte del ministerio público y esas son las que nosotros hemos llevado a la práctica el ministerio Valdaraca que nos está escuchando puntualmente así lo ha hecho valer incluso en las audiencias ¿por qué? porque se lo llevaron y lo pusieron a disposición lo pone a disposición del juez cuando no se iba a solicitar la prisión preventiva justificada y no había elementos objetivos por los cuales lo pudiera hacer ¿y qué es lo que pasó? no se formuló ni siquiera se formuló imputación y esa es una de las soluciones más prácticas y les repito ¿cómo podemos invocarlo en la primera fase de la audiencia inicial? hablando de que ya se llevó a la audiencia inicial ya no lo pudimos liberar dentro del plazo de retención entonces destacando que el ministerio ni iba a solicitar la prisión justificada porque no lo estableció en el acuerdo de retención ni contaba con elementos objetivos para poder determinar que se actualizaban algunos de los riesgos y entonces esa es la segunda solución que podemos tener pero lo más importante es llegar a la conclusión de que realmente esta retención no es facultad exclusiva del ministerio público es obligación y soluciones jurídicas las tenemos de dos formas en audiencia de control judicial previo si obviamente nos da tiempo si tuvimos conocimiento del asunto como defensores antes de o en el debate de la calificación de legalidad de la retención en la primera fase de la audiencia inicial considero que es un tema muy interesante pero que contrario a lo que aparentemente el código da si tiene una solución legal pero la forma de resolver y de encontrar la solución a esto es la interpretación sistemática del sistema acusatorio que tenemos y no nada más la interpretación literal del artículo 140 porque reitero la obligación se traslada al ministerio público en base a lo que señala el artículo 131 que dice que él va a determinar la retención pero en los casos que la ley lo permite si no va a solicitar la prisión preventiva como medida cautelar entonces desde luego no es facultad es obligación no determinar la retención son temas nuevos sabemos que bueno que ya no es tan nuevo el sistema acusatorio porque realmente ya tiene bastantes años ya yo podría decir que no simplemente ya no es el nuevo sistema acusatorio simplemente es nuestro derecho procesal penal nacional ya podríamos hablar de más bien el viejo sistema y el sistema actual o el procedimiento pero sabemos que culturalmente tenemos muy metido el tema de que derecho penal es prisión y lamentablemente por eso es que aún así los operadores del sistema desde luego estamos hablando de algunos de los fiscales quieren continuar justificando su actuar en la detención en la privación de la libertad de ambulatoria de la gente cuando esto no es la esencia del sistema la esencia del sistema es si hay necesidad de cautela hagamos buenas investigaciones y bueno además la retención lo único para lo único que sirve a nivel de fiscalía es para hacer correr a los fiscales y lamentablemente cuando los fiscales hacen un trabajo rápido porque tienen una carga de trabajo importante tenemos grandes amigos fiscales de hecho está presente uno de ellos por aquí muy querido muy apreciado saludos Julio y sabemos que ustedes tienen una carga de trabajo terrible y entonces para qué hacer investigaciones rápidas que pueden tener errores cuando se puede hacer una investigación correcta y utilizar cualquiera de las formas de conducción de un investigado al procedimiento como pudiera hacer una cita que a final de cuentas sabemos que todos los asuntos o la mayor parte por no decirlo incorrectamente la mayor parte de los asuntos donde se hace solicitud de audiencia por cita sabemos que son asuntos que aunque no quisiera el ministerio público pueden tener una salida alterna y la más común de todas es por lo menos la suspensión condicional del proceso cuando obviamente no depende de un tema de un acuerdo reparatorio considero entonces que podemos concluir que la retención ministerial no es una facultad del ministerio público es una obligación sí e incluso sí como tal es una obligación de no determinar la detención de una persona cuando no está en condiciones de viabilidad soluciones las tenemos nosotros tenemos que atrevernos a hacerlas nosotros ya las hemos hecho y es una buena forma de ceñir el criterio de las autoridades investigadoras ahora bien cuando el ministerio público cuente con todos los elementos será un éxito que mantenga retenida una persona que merece tener esa retención y a la que además después de vincular la proceso le va a imponer como medida o va a lograr que el juez de control le imponga como medida de cautelar la depresión justificada espero de verdad que el tema les haya sido de interés a mí es un tema muy apasionante una conclusión adicional creo yo es que si se dan cuenta por más de que pareciera que este sistema acusatorio en este tópico representa una desventaja respecto al sistema anterior no lo es nada más que la fórmula de entendimiento es distinta pero solución si tiene espero que les haya agradado lo hago con todo mi cariño si gracias de verdad somos un mundo de personas les repito es un placer ver caras coincido en todos los aspectos de postulancia amigos de de la universidad mi familia mis compañeros de doctorado la verdad que es un placer y espero que el tema les haya gustado estoy abierto a cualquier inquietud la doctora Chumacero desde luego si vio por ahí alguna puntita les va a dar las reglas y encantado de la vida que finalmente les repito es una plática de café así véanlo que así como la platicamos ahorita por zoom el día que nos encontremos la platicamos nuevamente por café en un restaurante esperemos que pasen estos tiempos feos de pandemia pero encantados de la vida por favor si alguien tiene alguna duda encantado de la vida así que maestra Chumacero doctora Chumacero te cedo nuevamente la palabra y gracias muchas gracias muchas gracias en el chat hasta ahorita no han puesto preguntas pero primero que nada quisiera felicitarte has tenido una bendecida mañana porque no solamente cuentas con la presencia de tus amigos de tus colegas sino de tu familia de tus padres de tu madre y eso debe hacerte sentir súper satisfecho porque a final de cuentas cuando tenemos retos profesionales lo hacemos muchas veces inspirada inspirados por nuestros seres queridos ¿no? entonces ¿qué bendición de hoy pudieron acompañar a través de esta transmisión en vivo y crear la calidad de tu experiencia profesional? bueno a mí me gustaría mientras se animan a hacer algún tipo de preguntas coincido en todos los expuestos por el doctor pero hagamos una recapitulación puntos precisamente como para centrar de las personas que nos escuchan y también provocar con ello la objetiva que existan según yo lo resumiría permíteme en cinco puntos en cinco puntos totales primero nos dice un excelente análisis comparativo del sistema tradicional mixto y el sistema acusatorio incluso que las reglas de decisión no han variado tanto de anterior al nuevo y también por la importancia de posterior judicialización existe esa transición precisamente porque tenemos la fortuna de contar también con estudiantes de derecho que seguramente es importante que conozcan también de ambos procesos porque aún subsisten procedimientos que son regulados por el sistema tradicional también como segundo punto analizaste la discrecionalidad o no te lo hiciste como pregunta ¿no? es discrecional o no la facultad del ministerio público de dejar en calidad de retenida a una persona que es puesta a su disposición bajo la supuesta hipótesis de fragancia y concluiste como número punto número tres que no es una discrecionalidad que la literalidad del artículo ciento cuarenta habla del verbo determinar ¿no? no establece esto puede sino tiene que determinar y carniculándolo con lo previsto por los numerales ciento treinta y uno y ciento cuarenta y nueve de la ley adjetiva te permite concluir que es su obligación es una obligación que estimas debe de plasmarse no solamente en cuestiones desformalizadas ¿no? sino que debe de plasmarse en un acuerdo en un auto aunque literalmente no lo diga la norma que el fiscal tiene que hacer ese auto pero para dar certeza jurídica a los intervinientes estimas conveniente que esa determinación se haga constar y esa determinación entonces concluyes tendría que estar integrada o compuesta por dos aspectos nos mencionaste que el ministerio público primero tendría que analizar las hipótesis de flagrancia ¿no? y si se encuentran actualizadas una de ellas alguna de ellas y segundo los requisitos de procedibilidad entre los que se encuentran en la querella presentada a tiempo que sea un delito que se puna sin pejuzgar con pena de prisión y agregas una excelente aportación a nuestra actividad jurídica que es que el ministerio público también tenga la obligación como requisito de procedibilidad analizar la necesidad de cautela en cualquiera de sus vertientes ya sea por peligro de sustracción o por peligro de obstaculización nos hiciste la nos hiciste una reflexión sobre la importancia de que los abogados de gigantes tengamos conocimiento de los derechos que se vulneran que se vulneran a raíz de esa omisión de la gente del ministerio público precisamente para compartirnos y eso fue súper enriquecedor opciones opciones que tenemos como litigantes en caso de que asumamos la defensa con posterioridad o lo que podemos incluso argumentar en una audiencia en caso de que el ministerio público haya sido omiso o no siendo omiso no lo haya fundamentado de manera adecuada la verdad que fue una excelente charla una excelente mañana estoy segura que todos los que estuvimos aquí escuchándote lo disfrutamos muchísimo y bueno afortunadamente vemos aquí ya una pregunta precisamente después de este análisis realizada por Abel López Torres él nos pide él nos pregunta cuando piden sede ministerial la libertad por no justificar al ministerio público la retención ¿lo ha hecho en alguna ocasión de manera tácita o siempre lo hace por escrito? doctor doctor no sé si nos escuchas ya 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 no sé por qué se deshabilitó mi audio ok yo ya tuve una experiencia y esta primera experiencia culminó en que el ministerio público simplemente decretó la libertad ya no se atrevió a calificar la detención ¿qué sucedió? que no sé era un supuesto en el cual era un choque de vehículos esperaron a que llegara la policía pasaron varios minutos es más el imputado incluso había ido hasta el Oxxo a comprarse un café había regresado del Oxxo regresó al Oxxo porque se le había olvidado su cartera con su identificación hasta que llegó la policía y cuando estas dos personas que habían colisionado en este caso mi representado era la persona que había golpeado a un taxi que se le frenó simplemente la policía dice pues lo llevo en flagrancia dirían ¿cuál flagrancia? si ustedes llegaron media hora después recuerden que la flagrancia de acuerdo al 146 es cuando se está cometiendo el hecho o bien inmediatamente después con una persecución material e ininterrumpida con cualquiera de los supuestos ¿cuáles son esos cualquiera de los supuestos? obviamente el señalamiento de la víctima el encontrarse indicios bueno cualquiera pero finalmente la clave es o estás cometiendo el delito o si lo cometiste huiste no es se cometió el delito y esperamos a que llegara la policía realmente eso no era ninguna flagrancia que adolecía en ese momento desde ese caso adolecía de que realmente la detención no fue en flagrancia se lo ponen a disposición del ministerio público y es más tardan horas en elaborar el informe policial homologado y yo creo que ya ni siquiera llevaron a cabo el registro nacional de la detención yo hablo con el ministerio público y es él me plantea me dice no pues yo tengo hasta 48 horas para poder soltarlo le digo no con todo respeto no la obligación es de soltarlo inmediatamente si no hay condiciones no tengo hasta 48 horas lamentablemente nos enfrentamos a tiempos de pandemia yo me fui a solicitar la audiencia de control de la omisión del actuar del ministerio público al juzgado de control estoy en Ciudad del Carmen y hay un juzgado de control pero no me recibieron la solicitud de audiencia sin embargo como yo regresé con el ministerio público no me quiso hacer la comparecencia simplemente dijo si le pagan a una de las víctimas con eso aunque la otra no se le pague una otra forma lo que él estaba tratando de creo yo que la esencia es el chip y el ministerio público a la vista de la víctima sentía que a lo mejor la víctima puede haber dicho se vendió lo soltó cosa que ni siquiera habíamos ni siquiera habíamos hablado como para pensar que ese era el motivo simplemente se le estaba exigiendo un tema de legalidad y entonces él corría con la inquietud de que la víctima dijera lo soltaste ya ven es típico ayer hubo un tema de un personaje político que chocó y ya casi casi lo querían ver maneado como iguana y en el reclusorio o sea son cosas irónicas el sistema acusatorio no es eso entonces bueno que es lo que sucede finalmente ya no me da la comparecencia a mí el ministerio público pero lo suelta ¿a qué voy? buscando contestar la pregunta de Abel López que muy amablemente con tu interés yo considero que el primer punto es que uno ante el ministerio público en la carpeta dentro de la carpeta de investigación tiene que hacer una comparecencia ¿sí? si ya me van a designar en ese momento como defensor pues aprovechando precisamente mi designación como defensor también en esa misma comparecencia aprovecho y hago mi solicitud que se puede hacer por escrito vamos a pensar ya me solicitaron como defensor no se me había ocurrido pero o me designan como defensor dentro de las primeras dos, tres horas y sabemos que dependemos de ciertas cosas de flagrancia etcétera bueno si yo veo y yo aporto actos de investigación como los que había platicado hace rato para demostrar el arraigo para demostrar que no hay riesgo que es un delito menor etcétera entonces pues también el sistema lo permite puede hacerse un escrito sin mayor problema lo presento dentro de la carpeta de investigación y a pesar de que hoy en día el procedimiento no es tan formal de cualquier manera en mi opinión el ministerio público podría optar por dos opciones o acordar mi petición o darme comparecencia donde yo ratifico en mi opinión llega a la solución de que yo creo que tendría que ser más conveniente una comparecencia para que conste la petición del defensor dentro de esa comparecencia y lo que el ministerio público tenga que acordar si me la acuerda desde luego ese será mi fundamento si yo quiero optar a ir a la audiencia de control de la omisión del ministerio público antes de la formulación de la o antes de la petición de audiencia inicial o si ya está muy pegada pues ese podrá ser mi fundamento para debatir dentro de la audiencia inicial sobre la posible ilegalidad de la retención pero yo considero que lo más conveniente es que sea en comparecencia más que por escrito y tiene que ser en comparecencia ante el ministerio público espero que haya claro y es que sí perdón yo creo que sí bastante clara tu explicación y sobre todo que no debemos de olvidar que la la detención y la retención en flagrancia es una medida cautelar en sí misma entonces al ser esta un acto generador de molestia porque impide el derecho de la libertad ambulatoria de la persona a la que se le atribuye un hecho posiblemente delictivo pues sí necesita cumplir con los requisitos del artículo 16 que es aquel mandamiento por escrito ¿no? que genera ese acto de molestia entonces bajo esa tesitura coincido efectivamente como tú lo comentas de la importancia de que sea por escrito y que además eso dará mucha certeza jurídica a todos los intervinientes y facilita ¿por qué no? la posibilidad de algunas salidas alternas fíjate que Samudio que Samudio no sé su apellido Samudio pero dice Samudio firma legal imagino que es Samudio nos hace un interesante análisis del ser y del deber ser por un lado tenemos a una sociedad que proclama justicia una sociedad cada vez está más molesta con nuestra con nuestra población impartición porque estima que se le protege mucho a una persona que posiblemente cometió un delito y se vulneran mucho sus derechos ¿no? ha llegado a tal su insatisfacción que han decidido hacer justicia por propia mano pero más grave aún que escuchamos en las redes sociales o en el arbol social los comentarios incluso de estudiantes o de abogados que aplauden ese tipo de decisiones de parte de la sociedad de hacer justicia con su propia mano y precisamente Samudio nos comenta de que tenemos que analizar la situación procesal en base a la realidad porque exigimos circunstancias legales que deben de acreditar pero también sabemos de una realidad de un ministerio público que digo no en Tabasco a lo mejor en un estado utópico el tiempo de la retención lo utiliza ni siquiera para investigar sino para que le dé tiempo de hacerle el IPH el informe policial homologado al policía porque lamentablemente es obligación del policía pero luego no lo saben encuadrar y ahí está el ministerio público cambiando las hipótesis para que no se le vaya a caer en su audiencia de legalidad de la detención y preocupado más por recibir un pago un pago que yo espero que siempre sea tendiente a favor de la víctima pero en ese momento no hay una especie de conciliación sino más bien una especie de sentimiento de extorsión por parte de algunos abogados cuando ves ese tipo de intereses que están compuestos entonces ¿qué recomiendas Edgar? ¿cuál es tu perspectiva ante la colisión de estos dos aspectos? primero el clamor de la sociedad y por el otro lado la exigencia de la legalidad es un tema obviamente que es como que más social que jurídico porque pues sí desde luego la gente ya está harta de tanta delincuencia es más hemos visto en las noticias el hinchamiento que hay ya no le creen al sistema legal desde luego las incidencias delictivas son súper altas pero nosotros como abogados bajo ninguna circunstancia podríamos ceñirnos por un aspecto que esté lejos de la legalidad ¿sí? se dio también en estos tiempos de pandemia se dio cuando de repente cerraron accesos a la ciudad ¿sí? cuando parecía un estado de sitio y obviamente hay fines sociales pero ninguna autoridad por mucho puede estar bajo ninguna circunstancia trasgrediendo el orden constitucional ¿no? y sabemos que cada acto pues debe de tener ese acto de molestia debe estar bien fundamentado debe estar ceñido no puede ser permisivo ahora el problema es desde luego el impacto que está teniendo los errores judiciales los errores de procuración que pues bueno pueden generar generar que la la gente lo que quiera es ver a la gente detenida y tiene razón en el fondo tiene razón a cualquiera que se nos metan en nuestra casa a robar nos va a doler en el alma a cualquiera que nos asalten en la calle o sea ese tipo de cuestiones pero pero es un tema de choque entre lo social con lo jurídico yo creo que desde luego por más de que se pueda entender un aspecto social que incluso podríamos estar inmersos nosotros mismos no podríamos alejarnos de la legalidad en la legalidad si se dan las condiciones hay que buscarlas y como operadores como defensores aparte tanto tratar de sensibilizar como tratar de sensibilizar sea a nuestro representado como también si fuera el investigado o también sea a la víctima de establecer el alcance máximo de no venderles ideas en irlos claro pueden decir es que las leyes están hechas para los delincuentes no 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 las hechas para todos hay un principio de generalidad de la norma jurídica donde a cualquiera que esté en su puesto se le va a aplicar con las mismas garantías o sea que significa que aunque la víctima piense que está hecha la ley para que el delincuente se vaya si en algún momento a mí me atribuyen la comisión de un hecho cierto o falso o peor yo también voy a tener las mismas oportunidades conforme al sistema legal yo creo que ese es un tema poquito más sociológico tal vez pero definitivamente sí adelante y fíjate que precisamente julio nuestro amigo y compañero del doctorado coincide contigo él es ministerio público pero estima que efectivamente un cumplimiento a la legalidad nos comenta es que el fiscal tiene la obligación no la potestad sino la obligación de resolver en el momento en que les cuesta a disposición una persona su retención para verificar que efectivamente los hayan vulnerado derechos y bueno también los requisitos de procedibilidad que ya comentamos fíjate Edgar que existen dos personas que quieren tener el uso de la voz entre ellas su compadre al taraje claro sí claro mira yo pienso si salgo mejor opinión el iniciado Samudio como se llama tiene su nombre de hecho Bogart sobre el mismo tópico él quiere exponerlo si quieres un poquito en tema de la cronología ¿por qué no lo dejamos que ahorita platicamos que platique el iniciado Samudio y desde luego después que hable mi compadre para que opine porque además compartió su experiencia porque en aquella ocasión él fue el que tuvo la oportunidad de ir a la audiencia pero si quiere tomar la palabra el colega Bogart Samudio pues adelante y sí es muy interesante su planteamiento súper interesante porque yo sí lo entiendo lo leí en el chat pero dejemos lo que él lo exponga mejor adelante licenciado Samudio Mucho gusto ¿Qué tal? Muy buena tarde un gusto aunque sea por este medio conocerlos soy invitado por ahí del hermano del doctor Fragoso me invito amablemente les expongo rápido hablando sobre el tema de la detención y retención en la fiscalía es de hacer el conocimiento bueno sabemos que está muy bien la teoría cómo se expone la teoría tanto como lo exponente lo realiza porque en realidad así debe de ser ajustada y apegada a derechos sin embargo sabemos de antemano que en la práctica es otro mundo es otro mundo ¿por qué? estamos hablando y les pongo este ejemplo fue algo solo a lo mejor un asunto simple detienen a una persona supuestamente dos elementos de adictos a robo de vehículos lo detienen manifestando que aparentemente se guardó un envoltorio en el pantalón hace una revisión y le encuentran sus dos dos churros ¿no? de marihuana entonces lógicamente lo presentan al ministerio público una vez que lo presentan al ministerio público este se califica la detención legal la retención legal además no sabíamos que no va a ser procedente ni una vinculación ni siquiera una vinculación ni una pensión preventiva por el tipo de delito ni justificada ni oficiosa sin embargo sabemos de antemano que así al menos aquí en el Estado de México en la Ciudad de México lo manejan igual ¿cuál? los detienen les meten el churrito según por ejemplo el control de la salud los dejan sus 48 horas que aunque sabemos el 140 es claro y el 16 constitucional lo dejan sus 48 horas y posteriormente lo judicializan una vez judicializándolo obtienen su libertad no pasa no pasa ni el control ni nada y lógicamente este es cuando le ejecutan la orden de apreción que por un delito de robo robo con violencia sobre un vehículo automotor entonces y de ese tipo de delitos así maquilan las fiscalías al menos lo reitero Estado de México Ciudad de México y me tocó en Hidalgo manejaron de esa forma se han manejado así esas fiscalías no han sido garantes entonces yo con la con la participación del ponente en cuanto a la a la ir a solicitar la audiencia aquí en el Estado de México tampoco la autorizaron definitivamente no la autorizaron que porque el Ministerio Público está dentro de las facultades que les rige sus 48 horas entonces algo está pasando en la práctica con nuestro sistema debemos de cuidar nosotros como postulantes o litigantes es de esa forma porque supuestamente ya hasta lo habían metido lo lo pasaron hicieron un reconocimiento lo pasaron a la cámara de Hensel y supuestamente ahí lo reconocen los del robo del vehículo ¿por qué? porque ya había pasado dos o tres días del robo del vehículo entonces es algo sorprendente por lo que estamos viviendo en la práctica la práctica yo como le comentaba al doctor Frajoso con respeto es muy padre como suena la legalidad muy bien muy ajustada a derecho ser garante presunción de inocencia debido a proceso etcétera sin embargo en la práctica es donde tenemos que meternos más de lleno más de lleno a experiencias por ejemplo de su servidor que cómo resolvimos cómo metimos cómo hicimos para deslindar esa situación ¿por qué? porque en la cámara de Hensel ya saben que asignan aunque tenga conocimiento del defensor que tenga conocimiento que tiene un defensor público un defensor privado perdón el detenido que asignan supuestamente un público para el reconocimiento de la cámara de Hensel cuando en realidad ni siquiera estuviste empapado de esa carpeta solo te enteras cuando ya no lo dejan salir porque supuestamente le ejecutaron otra orden de aprehensión definitivamente hay que mover brechas es muy complicado ejercer la profesión en un sistema que fue diseñado para garantizar el debido proceso pero bueno ahí es donde podría caber la obligación que tenemos nosotros como abogados litigantes sobre todo porque en este momento se encuentran algunos estudiosos de derecho que no se desanimen que sigan haciendo lo que ustedes saben que es correcto porque al final de cuentas puede ser que con el tiempo las cosas cambien muchas veces he escuchado la frase de es que el juez así lo resolvió es el criterio del juez no el juez puede tener ese criterio pero él no es toda la institución entonces hay que seguir intentando y argumentando aunque no nos den la razón a lo mejor pueda ser que algún día si se logra y sobre todo que no caigamos en la especie de la costumbre he escuchado mucho comentarios de abogados que dicen no pues es que la costumbre no es así y entonces ya la vez normalizan la ilegalidad en la que nos encontramos inmersos por estas malas prácticas que desgraciadamente el nuevo procedimiento no se ha salvado ¿no? Nada más para comentar si me permite repetir también ya para concluir es certero lo que dice el doctor Fragoso por cuanto hace a la tratada de incorporar datos dentro de la misma carpeta de investigación si lo es también en la práctica del ministerio público y me tocó en una de feminicidio me dice si es que el defensor nada más puede y su obligación es procesar el cargo y ya ¿cómo crees? no nada más es procesar el cargo en ese momento va a ofrecer datos de prueba que sirvan para mi defensor entonces se armó una situación de que no quieren que participe el defensor desde la carpeta ¿por qué? porque todo va determinando a un fin a un fin y lógicamente nosotros al hacer uso de la voz este ¿y por qué lo comento? porque el doctor Fragoso había mencionado que se puede hacer de manera escrita sin embargo en el momento de la protesta del cargo yo aconsejo a los compañeros postulantes precisar que va a ser manifestaciones una vez que proteste el cargo y echar las manifestaciones si el ministerio público no lo permite podemos tomar otras atribuciones y hacer ver y desde ese momento ofrecemos los datos que se puedan incorporar a la carpeta es cuando y agradezco gracias a usted por compartirnos su experiencia incluso en otra entidad doctor Fragoso algo más que quiera agregar respecto de este tópico antes de concederle el uso de la voz al doctor Aldaraca doctor ¿puedes activar su micrófono para escucharlo? después de que me quedo un rato callado se desactiva solo ok doctor licenciado Bogart fíjate que no son prácticas exclusivas de la Ciudad de México del Estado de México también acá en Tabasco son prácticas comunes el sembrar algún tipo de evidencia para posteriormente intentar judicial o más bien intentar obtener una orden de aprehensión que sabemos que pues se pueden otorgar en horas las órdenes de aprehensión y el parapeto de la detención exclusivamente fue un supuesto delito que ni siquiera lo van a judicializar ni siquiera o si lo judicializan si lo judicializan si pasa si no pasa si pasa el control de la detención o si no la pasan nunca más lo van a volver a tocar pero eso son prácticas pues indebidas yo creo que eso el día de mañana y como postulantes lo que tenemos que hacer nosotros es picar piedra y si la autoridad sembró evidencia ni modo iniciar investigaciones contra esas personas esas autoridades policiales o ministeriales o incluso porque no si el fiscal se prestó a la creación de una evidencia falsa es la única forma de controlar estas actuaciones indebidas ¿por qué? porque evidentemente solución jurídica la tiene al grado de que muy probablemente ni la detención ni la retención se califique y me han tocado asuntos donde precisamente me los ponen a disposición por un posible delito flagrante se logra su libertad pero afuera ya están con las 48 horas por eso diría yo esa herramienta es muy buena la que tiene que ver con el tema expuesto el día de hoy porque si yo veo que no se va a solicitar prisión justificada si veo que no hay elementos objetivos prácticos que soporten esa medida cautelar no me espero la audiencia inicial les acorto el tiempo de que me quieran manufacturar una orden de aprehensión y es más ¿por qué no? ya seguir previendo como situación alterna pues hasta posible elaborar algunas demandas de amparo indirecto solicitando suspensión provisional del acto como alternativa en mi opinión porque si no me queda claro me queda claro que son temas de un litigio sucio y que suceden allá acá y en todo entonces yo creo que esta herramienta del control de la omisión del Ministerio Público es una muy buena herramienta que podría hasta evitar que llegáramos a un estadio procesal de una audiencia inicial antes de cuando pueden manipular ese tipo de situaciones y comparto contigo pero si nosotros nos rendimos como litigantes si nosotros no hacemos las acciones como litigantes o como postulantes que es más correcto o sea evidentemente uno es permisivo en ese tipo de abusos pues yo creo que espero te agradezco también colega el comentario finalmente como se lo dije esto es para que todos nos nutramos con experiencias y me parece excelente y pues bueno porque no maestro Aldaraca compártenos tu opinión por favor fíjate que antes de considerar el uso de la voz a Aldaraca me gustaría exponerte el otro lado de la moneda y porque es muy plausible lo manifestado por la licenciada Flor Delis Aguilar ella es actualmente es fiscal y viene a exponernos el otro lado de la moneda la importancia de que también escuchamos lo que se está presentando resulta que ella nos comenta que en una ocasión que hay muchísima carga de trabajo en la fiscalía y que en una ocasión por no realizar ese acuerdo de retención la castigan y la mandan al sistema tradicional pero a ver realmente ella materialmente estaba en posibilidad de emitir ese acuerdo de retención o al gobierno le están faltando políticas de gobernabilidad que permitan tener la cantidad de ministerios públicos suficientes para hacer frente a este gran reto del sistema acusatorio para hacer frente y buscar un proceso adecuado un estado de derecho adecuado entonces realmente a veces nos enfocamos mucho en el ministerio público y como nos comparte Flor Delis a veces ellos es imposible materialmente dar cumplimiento por la carga excesiva de trabajo con la que se encuentran y que además lamentablemente no en aquel estado tópico no en Tabasco a veces tienen ellos que hasta perfeccionar la actuación de elementos de seguridad pública así es y tiene mucha razón Flore sabemos que finalmente a veces institucionalmente ellos son presionados tú y yo somos defensores hoy en día sabemos que tenemos amigos que son fiscales y sabemos también por la amistad la confianza que hay con todo el sigilo de los datos de los asuntos en los que intervienen pero sabemos que de repente también son objeto de mucha presión por parte de sus propios superiores de esa parte yo creo que finalmente una buena moraleja que tenemos es que entre nosotros somos amigos y así debemos verlo y como amigos debemos entender la calidad del trabajo de mi amigo que en ese momento mi amigo puede ser mi contraparte o sea esto como postulantes nunca lo podemos personalizar a menos de que digan ahora si denuncio al abogado bueno ya es una cosa personal pero no el problema es de los clientes y hay que esa parte pero es muy cierto y entendemos que desde luego hay ocasiones en las que nuestros propios amigos fiscales que tienen mucho reconocimiento porque porque tienen mucha carga de trabajo porque incluso ellos aprenden más que nosotros todos los días y realmente aprenden más porque tienen más asuntos que nosotros y realmente están sujetos a un arduo esfuerzo a un ardua carga y obviamente también un compromiso porque como bien lo dice Julio también ellos pueden asumir responsabilidades no nada más administrativas sino incluso penales entonces es verdad lo que dice Julio y yo pienso que el fiscal lo que tiene que hacer siempre es manejarse en un marco donde aún así en la permisibilidad ¿qué va a pasar el día de mañana si el fiscal quiso agotar sus 48 horas de retención? pues bueno creo que no se convierte como en un ilícito penal aparentemente pero pues por lo menos si trae su presión tiene que justificar para que no se pueda entender como una especie de abuso de autoridad o alguna cuestión que pueda recaer pero sí es entendible en esa parte bueno yo cierro esa parte y si quieres pues le damos la palabrita a nuestro querido amigo el doctor Aldaraque mi compadre que bueno dicen que algo más no sé es mi charolastra dirían tipo las películas mexicanas buenos días a todos primeramente maestra es un placer doctor Fragoso excelente la verdad que de lujos tanto el moderador como el ponente únicamente quería hacer un comentario y el doctor Fragoso hablaba de dos asuntos precisamente que si le pegamos a la fiscalía por ahí y uno tiene que ver con lo que tiene el licenciado Zamullo aquí fue un evento de una retención un supuestamente andaban robando cables de Telmex y a él lo 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 detienen con el cable y dicen que era flagrancia no nos metimos a la detención sino que empezamos a ver que en la retención realmente el fiscal no tenía nada para dejarlo ahí y por la hora que eran si mal no recuerdo las 8 o 9 de la noche y él ya tenía 5 o 6 horas detenido ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? entonces una de bueno se lo paso como tips no sé lo que hice fue tuve la posibilidad de hablar con el director que lo conocemos y le hice saber que estaba acudiendo a solicitar un un control de omisión del ministerio público y que le iba a dar a la fiscalía yo le dije así a la PGR porque si lo hago aquí seguramente no van a iniciar nada y a la PGR le voy a dar lista porque creo que el fiscal está cometiendo posiblemente un hecho de carácter delictuoso ¿qué sucedió? que ni siquiera esperaron las 24 horas y me lo pusieron a disposición del juez pero porque se estaba cosechando una orden de aprehensión por un delito grave al final de cuenta digo obviamente me pasaron esa información ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? bueno a las se señaló la audiencia inicial a las 9 de la mañana ya tenían cita para la orden de aprehensión a las 12 del día y se hizo el debate la afortunadamente la jueza que estaba atendiendo el evento compró nuestros argumentos y lo dejó libre y de ahí salimos corriendo entonces si no pasamos con el con el director seguramente se hubiesen esperado las 48 horas no sé si el control de audición por parte del ministerio público si me lo hubiesen concedido pero hicimos unos alegatos verbales que fue con el director el director le habla a su fiscal ya no se coordinaron la hora para la solicitud de orden y al final de cuenta pues salimos antes de las 12 de ahí del del lugar y ese era el comentario nada más que tiene colación con lo que estaba diciendo el licenciado Samudio y lo que estaban comentando ustedes gracias gracias querido amigo hay muchas gracias pues hay muchos comentarios muy positivos Edgar que realmente espero que te des el tiempo de leerlos porque están todos muy satisfechos de tu disertación y bueno si ya no hay más que mencionar vamos a despedirnos de esta excelente mañana de esta conferencia virtual con cada uno de ustedes un saludo muy muy especial a quienes el día de hoy nos escuchan y bueno pues no me queda más que agradecer también a Dios por la posibilidad que nos da esta mañana de seguir con el conocimiento y sobre todo como tú comentabas Edgar de transmitirlo de transmitirlo y de por qué no tener la disponibilidad incluso hasta de cambiar opiniones en base a lo que los demás nos retroalimenten no sé si algo más quieran decir tú Fragoso si mira fíjate que yo antes antes de despedirme quisiera complementar un puntito como nos sirve como comunidad jurídica vale la pena tomar en cuenta que hoy en día y digo este tema de la pandemia nos ha acercado hasta como con lo que está pasando hoy este tipo de interacción que tenemos vía internet vía electrónica y esto no pasaba antes realmente era como que lo que menos usábamos realmente y bueno cada cosa dentro de algo malo siempre queda algo bueno y aprendimos a usar la tecnología como una herramienta para llegar más lejos para conocernos más o para conocer a más personas como está pasando en este momento bueno yo les comparto que el año pasado yo saqué la FIREL la FIREL que del Poder Judicial de la Federación honestamente no tenía ni la menor idea de cómo se usaba me daba mucha flojera un poco antitecnológico y a colación de lo que comenta el iniciado Samudio y lo que también ahorita platicó Omar es que es una muy buena herramienta y yo los invito a que se acerren porque hubiera sido excelente plantear una demanda de amparo en línea o sea háganlo porque se resuelven en horas o sea a diferencia de hacemos nuestra demanda de amparo por escrito si ya sabemos que más o menos a ver si tengo un cliente al que me dice oye me sembraron algo me sembraron droga me sembraron una pistola es porque para va a caminar a que me están confeccionando otra cosa definitivamente porque se me sembraron es el parapeto para mantenerme retenido en lo que están trabajando probablemente algo más inmediatamente tener previsto hacer una demanda de amparo en línea que se puede resolver en horas por ejemplo el caso de Omar si lo hubieran manejado en línea pudiera ser que hasta llegar a la suspensión y antes de que le expidan el orden de aprehensión ya está blindado pudiera ser primer punto segundo punto se me pasó complementar comentarlo cuando platicó el licenciado Samudium sobre el tema de la diligencia de reconocimiento en la cámara de GESEL resulta que hemos tenido dos experiencias en un asunto donde nos lo aplicaron igualito que a él lo detienen por supuestamente por posesión de vehículo robado y eso fue en flagrancia y después le atribuyen ya con incumplimiento de orden de aprehensión el robo cuál fue el tema la nulidad probatoria hay incidentes de nulidad probatoria que puedes plantear nosotros en esa audiencia inicial planteamos el incidente de nulidad probatoria sobre la diligencia de reconocimiento en la cámara de GESEL específicamente sobre eso y digo y fue un éxito y un fracaso socialmente un fracaso y profesionalmente un éxito porque en la misma diligencia reconocieron a tres personas dos de ellas si habían cometido el hecho y el nuestro no lo había cometido el problema es que se anuló toda la diligencia y hasta los que nos llevó hasta favorecimos a los que sí lo conocían y creo que eran temas a veces de repente yo veía a la juez de control que no lo quería hacer pero sabía que tenía que declarar la nulidad esa diligencia de reconocimiento porque legalmente era imposible que sostuviera que era legal o sea estaba hecha con los pies ¿qué es lo que hacen hoy en día? lo que hemos es más Omar y yo lo hemos platicado de repente en reuniones que tenemos donde decimos oye ¿qué pasa si este procedimiento y el reconocimiento el reconocimiento de la persona se hizo con motivo de la detención ilegal y nosotros hemos manejado un poco del efecto corruptor de una detención derivado de una detención ilegal todos los actos de investigación que se pudieran realizar derivados de ese momento de ese estadio procesal pudieran estar contaminados con el efecto corruptor vamos a pensar la teoría de los frutos del árbol envenenado y ese es un buen argumento porque si derivado de esa detención derivó o provocó la 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 el reconocimiento que sabemos que el reconocimiento trae unas formalidades muy importantes que tienen que ver con debido proceso y defensa adecuada pero esas incidencias que se plantean en una audiencia inicial podrían ser una gran solución a ese tipo de arbitrariedades de manera alterna al tema de la fabricación de delitos eso era nada más para complementarse me pasó hace un momento que le estaba que estaba yo opinando sobre el tema del colega Zamudio y pues bueno como se dan cuenta hay un mundo de temas y pues yo no sé de repente vale la pena si hay todos podemos aportar Alfredo sabe perfectamente bien ha hecho la invitación yo creo Alfredo que podríamos invitar a la doctora Chimacero a que nos comparte o al doctor Aldaraca tiene unos temas de su muy buenos y bueno pues yo me atrevo a pasar la estafeta un abrazo aquí en Cedadas estas mañanas de cultura jurídica son muy buenas para todos si créanme que de antemano les agradezco su cariño les agradezco su atención y les agradezco su confianza en brindarme la posibilidad de compartir un poco de lo que tanto me apasiona y pues muchas gracias de antemano oye fíjate que antes de irnos vamos a aprovechar que Carlos Martínez se animó él es recién egresado de la universidad y quiere hacer un comentario adelante Carlos gracias por las personas que han permanecido tenemos 43 personas que todavía se encuentran en línea a pesar de que ya nos extendimos un poquito gracias eso significa que la charla ha sido bastante amena vamos Carlos desactiva tu micrófono Carlos no no bueno a lo mejor tuvo alguna complicación hubiese sido interesante saber el punto de vista de un recién egresado nos comentaba él que cuando sale uno con la intención y la creencia de que las cosas son perfectas como nos la transmitieron nuestros docentes y nos llevamos a una realidad muy 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 difícil de sobrellevar y bueno doctor Mario no sé si desea hacer algún cierre alguna conclusión para poder despedirnos bueno Edgar yo me sumo al caudal de felicitaciones que he leído en los mensajes doctora Chumacero pues muy agradecido porque nos haya aceptado la invitación para moderar la presentación de Edgar sin lugar a dudas una moderación de lujo y pues bueno este haciendo extensiva la la solicitud de Edgar y sobre todo la sugerencia yo si quisiera invitarla y comprometerla este en esta ocasión a que nos ilustre con un tema que usted este determine porque sin lugar a dudas si alguien tiene amplio conocimiento en lo que fue la implementación del sistema de justicia penal aquí en nuestra entidad pues es usted este como le decía yo la vez que tuve la oportunidad de que me tomara la llamada con mucho entusiasmo escuchaba yo al doctor César Madrigal al doctor Marcial Bautista hablar sobre la oportunidad que se les dio a ellos de poder este trabajar junto con usted la implementación del sistema aquí en nuestra entidad me queda claro el conocimiento amplio que tiene sobre estos tópicos que este hemos venido tratando aquí con el doctor Fragoso con el doctor Omar Aldaraca con nuestro amigo licenciado Trino Maldonado y grandes colegas que he visto aquí en el chat que han estado interactuando conocedores de la materia muy inmersos en ella yo quisiera a este doctor a este reitero hacerle la invitación para que nos dé la oportunidad de escuchar una disertación de usted en el tema que usted determine sin lugar a duda va a ser un tema muy interesante a nuestro amigo Omar Aldaraca pues ya tuve la oportunidad de hacerle la invitación estoy esperando que prepare el tema si se lo permite Edgar por supuesto porque como usted bien lo dijo son socios son compadres y creo que algo más necesitar de la autorización de Edgar y pues agradecido con todos los colegas que nos han acompañado el día de hoy veo gente de otras entidades federativas esto sin lugar a dudas viene a enriquecer el conocimiento de cada uno de nosotros porque yo siempre he sido un convencido del hecho de compartir las experiencias de retroalimentar es lo que nos ayuda a ser cada día mejores abogados muchas gracias a Edgar de nueva cuenta amigo doctora Anabel un gusto un honor y la verdad que crea lo que estaremos muy agradecidos de que acceda a darnos una plática ay claro que sí para mí es un honor sobre todo el formato en el que está diseñado de verdad que lo felicito porque permite la interacción de como usted bien lo comenta de personas que incluso tienen experiencia práctica profesional de estudiantes de derecho en la en la sesión pasada y que una juez también estaba escuchando este esta transmisión y obviamente esa retroalimentación que nos podamos dar entre todos es definitivamente bastante enriquecedor porque trasciende a lo que la ley puede establecer y bueno pues muchas gracias por la permanencia a todos y cada uno de ustedes a mis amigos no quisiera decir nombres porque porque loco se me van a sentir pero bueno este Maiga, Rebeca definitivamente son personas con las que tengo un compromiso no solamente profesional sino una entrañable amistad gracias por siempre acompañarnos y bueno mi nombre es Anabelcho Macero Corral espero próximamente verlos en una charla con mucho gusto que tengan una excelente y bendecida tarde y además un muy buen fin de semana hasta luego hasta luego amiga y muchas gracias también a J. Rubén Clark en su capítulo Tabasco muchas gracias por la confianza también igual les mando un cordial a todo el mundo y espero nos veamos pronto en el siguiente café mañanero buenas tardes bendiciones un abrazo a todos un abrazo a todos un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo